Hola amigos míos. El capítulo 11 de Super Dragon Ball Heroes se aproxima cada vez más. Pero hace pocos días atrás ya se han filtrado algunas imágenes de ese capítulo que aún no ve la luz. El anime promocional ha logrado canalizar la atención de una gran cantidad de fanáticos con opiniones positivas como negativas, la próxima semana se estrenará el capítulo 11, pero sin embargo, algo que no había sucedido anteriormente ha tenido lugar con esta filtración. Desde que este anime promocional vio la luz hace más de 6 meses, se caracteriza por mostrar un adelanto en donde se plasmaba parte del argumento que veríamos en el siguiente capítulo, sin embargo, en esta ocasión eso ha tenido un cambio agregando imágenes inéditas que sobrepasan al adelanto, en dichas imágenes se aprecia claramente el regreso de Fu. El hecho de que los productores de la serie promocional y el juego de cartas estén tan interesados en mostrar imágenes inéditas se debe principalmente a la gran publicidad, que está teniendo Super Dragon Ball héroes en otras partes del mundo. De hecho, este anime llegó en su forma de juego de cartas a todo el mundo, esto con el lanzamiento de World Mission a Nintendo Switch y PC. A pesar de toda esta publicidad en el mundo, la serie promocional no es del agrado de muchos, pero con estas nuevas tácticas utilizadas en la dispersión de información, se puede beneficiar a los fanáticos de Dragon Ball al aumentar la duración de los capítulos y ampliar un poco más la historia. El capítulo 11 lleva como título, una lucha feroz, la batalla decisiva del universo 11. La fecha de estreno está prevista para el 9 de mayo de 2019. Con esto, la próxima semana veremos 8 minutos más de esta serie que si ha cautivado a algunos que al principio no les agradaba mucho. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, Kai Kai. ¡Suscríbete al canal!